Hay que tener la capacidad de decir, oye, loco, yo puedo salir de esto, puedo ser más que esto. ¿Y cómo? Bueno, rompiendo, esforzándome más, saliendo de aquí. Pero para tener pensamiento crítico, chiquillos, también es necesario, por ejemplo, ir al colegio. El objetivo, la misión de los colegios es desarrollar alumnos que cuando salgan de cuarto medio tengan pensamiento crítico. ¿Ya? Ahí en la página web de todos los colegios tienen como objetivo eso, que usted tenga la actitud de salir a la vida, va a salir de esta burbuja, ¿cierto? Va a ir a la universidad, qué sé yo, se va a poner a trabajar. Y ahí se necesita gente crítica, ¿cierto? Que no sea obediente al sistema porque por algo la sociedad va evolucionando a partir de cambios. Necesitamos que alguien nos diga en qué estamos mal. Y ese puede ser usted. La idea del colegio es eso, ¿cierto? Formar gente que nos ayude a cambiar la sociedad, ¿ya? Y por eso, chiquillos, cuesta salir, por ejemplo, del círculo de la pobreza, porque si uno va a un colegio de mala calidad, ¿cierto? O definitivamente no va al colegio, no va a desarrollar su pensamiento crítico, ¿cierto? Y por ende va a seguir los patrones del entorno que lo está rodeando, ¿ya? Ahora bien, chiquillos, este entorno que nos está rodeando también, aparte de que uno absorbe las características, no sé, lo que uno escucha, por ejemplo, si uno crece en una familia en donde los padres dicen garabato, ¿cierto? Y uno los va a repetir. No solo se absorben esas cosas, por ejemplo, el idioma que uno aprende, ¿cierto? Nosotros aprendimos español y si hubiéramos escuchado a una persona hablar en inglés, ¿cierto? Hubiéramos aprendido a hablar en inglés, ¿cierto? No solamente, chiquillos, se absorben, por decirlo, los conocimientos, ¿ya? Sino que además, chiquillos, se absorbe una cultura, ¿ya? Cuando uno aprende, cuando es chico, en esa primera etapa del aprendizaje por imitación, no solo imitamos, chiquillos, los sonidos, ¿cierto? Las palabras que dicen los demás, sino que las ideas políticas, sino que además absorbemos una cultura, una forma de comportarse, chiquillos, distinta, ¿ya? Y de ver y entender la realidad de manera distinta, y eso es lo que estábamos viendo en la última clase, ¿ya? Ahora sí me voy a poner aquí a compartir. Ahí. Ya veíamos nosotros en la última clase, y cuando uno, chiquillos, absorbe información, esa información está como ligada a un modelo, como a un patrón que se va imprimiendo en la gente. Por ejemplo, si nosotros un día, por decir algo, conocemos a una pareja del oriente, ¿cierto? Y nos vamos a vivir allá a China, y nuestro hijo nace en China, nuestro hijo va a absorber, ¿cierto? No solo las palabras de China, ¿cierto? Sino que, por ejemplo, acuérdense que como nosotros aprendemos por imitación, va a imitar el comportamiento de los chinos, ¿ya? Y su cerebro, chiquillos, por decirlo de una forma psicológicamente hablando, va a ser un cerebro desarrollado como se desarrollan los cerebros de los chinos, que es distinto a cómo se desarrollan, por ejemplo, los de nosotros. Por ejemplo, ellos no cruzan la calle cuando está en rojo, ¿cierto? Nosotros si no viene nadie, llegamos y pasamos, entonces uno aprende eso y de acá, ¿cierto? Que uno puede pasar por ahí y empieza a imitar esos patrones de comportamiento, y en ese sentido, chiquillos, nosotros podemos decir que la filosofía, como dice aquí, tiene un sentido teórico y un sentido práctico, porque todas estas formas de comportamiento que nosotros tenemos tienen una base, chiquillos, filosófica. ¿Ya? Nosotros nos comportamos y hacemos lo que hacemos porque los antiguos filósofos, cuando empezaron a pensar en la vida y a resolver las grandes preguntas, empezaron a ofrecer respuestas que fueron tomadas como patrones de comportamiento. ¿Ya? Y no solo, chiquillos, nosotros, por ejemplo, hemos conocido ahora, yo les he mostrado a algunos de los filósofos más importantes de nuestra cultura, ¿ya? Y ahora, por ejemplo, para que ustedes vean el impacto de la filosofía en la sociedad, yo les estoy mostrando a los filósofos de otra cultura, que es totalmente ajena a nosotros, que es la cultura del oriente. Y se acuerdan que la clase, nosotros la comenzamos, espérenme un poquito, con eso, ¿cierto? Y nos preguntamos, la persona que está al medio con la camiseta, con el número 2, ¿cierto? Dice ahí, ¿está contenta? ¿Cierto? Y en la imagen de arriba nos parece que sí, y en la imagen de abajo también nos parece que sí, ¿cierto? Y cuando tratamos de notar la diferencia entre ambas imágenes, la diferencia pasa por las personas que están en el fondo, ¿cierto? Que aquí tienen un semblante normal, ¿cierto? Un tanto alegre, ¿cierto? Y aquí, derechamente, con el seño fruncido, ¿cierto? Para nosotros pareciera que están enfadados, ¿cierto? Entonces son los de atrás los que están enfadados, y en eso finalizó la clase, ¿eh? Aquí veíamos unos ejemplos de cómo la filosofía, chiquillos, tiene que llevarse a la práctica, porque las reflexiones, chiquillos, que hicieron los filósofos griegos, influenciaron el comportamiento de las personas en Europa, aquí voy a poner, ¿cierto? Aquí en esta parte, ¿ve? Aquí está Grecia, perdón, aquí está Grecia, ¿ya? Y todo el pensamiento de los griegos, chiquillos, más la forma de entender el comportamiento social, el hecho de sentirte ciudadano, que tú tienes derecho a algo, porque tú pagas tributos a un Estado, ¿cierto? Y que tenés que seguir las leyes del Estado, y todas esas cosas son de los romanos. Entonces, chiquillos, toda Europa, los romanos recogieron la forma de entender el mundo de los griegos, que es esta forma racional de decir, a ver, no, calmado, me haces un poco, como todos los filósofos que yo les he mostrado, que tiene que uno detenerse a pensar, reflexionar, cuando veíamos la filosofía de que el diálogo era lo más importante, decíamos que la palabra dialogar y la palabra pensar tienen la misma raíz, logos, entonces, esto, chiquillos, es una sociedad racional, totalmente racional, y todo lo demás azul que usted ve aquí, que es América y África, es porque, derechamente, o los ingleses, ¿cierto? O los franceses, o los españoles los conquistaron, y cuando ellos llegan a las partes que conquistan, imponen esta manera de pensar, ¿cierto? Hay otra forma aquí, otros mitos, y ellos vienen con esa idea, ¿cuál idea? La idea es que han planteado los griegos, de que hay que pensar, ¿cierto? De que la teoría supera la práctica, de que la ciencia, de que existe la ciudad y los derechos, ¿cierto? Y hay que organizarse en democracia, y todas esas formas de conocimiento, chiquillos, se imponen, y nosotros crecemos con eso, con eso que viene de Grecia, ¿cierto? Y de Roma. Y ahora bien, los que están aquí con color rojo, crecen, chiquillos, bajo la influencia de los filósofos chinos. Perdón, de los filósofos, sí, de la China, de Confucio y Lao Tse. Nosotros seguimos, chiquillos, nuestros principales personajes, de donde nosotros sacamos todas estas ideas de que hay que pensar antes de actuar, son Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos dijeron todo lo que nosotros hacemos, nosotros nos comportamos de acuerdo a cómo ellos dijeron que había que comportarse. ¿Ya? Y en cambio, chiquillos, en la misma época, aquí en esto que está aquí con rojo, que es el oriente, otros filósofos se respondieron las mismas preguntas, por eso la filosofía es universal, porque los humanos, independientes de la cultura, tenemos las mismas preguntas, pero ofrecemos distintas respuestas, quizás, chiquillos, la respuesta influenciada por el entorno en el cual uno está creciendo, ¿cierto? Eso ya lo vimos como partíamos en la clase. Entonces aquí, Confucio, chiquillos y la O.C. dieron otras respuestas sobre lo que es la vida y lo que es el mundo, y por eso ellos tienen un comportamiento distinto al de nosotros, y cuando nosotros veíamos el video, ¿cierto? ¿Dónde quedó? Aquí está este video. Nos mostraba, ¿cierto? Que existe una diferencia cultural, por ejemplo, en cuanto a interpretar las emociones de una persona. ¿Ya? Y hoy día nos vamos a centrar en otros ejemplos que aparecen en este mismo video, y yo les voy a explicar, chiquillos, por ejemplo, cuál es la principal diferencia, la más básica que existe, entre la cultura del Oriente y la cultura del Occidente. La cultura del Oriente, donde está China, India, chiquillos, y la cultura del Occidente, que es Europa, ¿cierto? Y por conquista nosotros, también en América y algunas partes de África. ¿Ya? Acuérdense que este video aparte con un sonido horrible, así que también se lo oigo. Por favor. Yo creo que debería sacar este video de aquí para que lo veamos un poquito más grande. A ver, lo podría pinchar ahí. ¿Qué dice? ¿Ya dónde era para mostrarle? Aquí está. Esta era la parte, ¿cierto? Repetimos, miren. ¿Qué? I'd like to believe happy. ¿Qué? ¿Esta? Ahí estábamos viendo, ¿cierto? Que en las dos, los occidentales... Yo diría que esa es feliz también. Está feliz. ¿Ves? En las dos ahí, los occidentales decían que está feliz, y aquí ellos, ¿qué decían? ¿Alguien recuerda lo que decían o no? Lo puede escribir ahí, miren. O lo traduce. ¿Qué? ¿Era parte del centro de la gente, ¿es que es feliz? ¿Era parte de la gente, ¿es que es feliz? No, no, no. ¿Era parte del centro de la gente, ¿es que es feliz? ¿Por qué no estoy feliz? No estoy tan feliz. ¿Por qué no estoy feliz? Lo que estoy笑ando es solo por mí. Sí. Si solo me veo, me siento contento. Si solo me veo, me siento contento. Me siento contento. Me siento contento. Ya. ¿Ese personaje lograron ver lo que deseaba? ¿No? ¿Cuál era el motivo por el cual ellos no consideran que estaba feliz esta persona? Vamos, chicos, para que no sea un monólogo tan fome esto. ¿Por qué? Ahora les voy a empezar a explicar esto. Lo más que voy a sacar el video para que lo veamos un poquito más grande. Lo voy a tirar aquí donde tengo abierto el webclass. Ahí habló. Chiquillos, el último personaje. Ahí creo que alguien habló. Bien, Dylan. Dice porque las personas de alrededor no estaban felices. Excelente. Excelente respuesta. Eso es cierto. le está diciendo ahí no. Lo que pasa es que los demás no están no están felices. ¿Ya? Y... Uy, no copié nada el video. Espérame un poquito. ¿Ya? Y ahora la pregunta es, chiquillos, ¿por qué ellos se fijan en el entorno para poder, para poder, ¿cómo se llama?, determinar cuál es la emoción de la persona y nosotros, por ejemplo, nos fijamos en la persona. ¿Cierto? Porque nosotros cuando nos preguntan por una persona, por su estado de ánimo, miramos a la persona, ¿cierto? Y lo notamos, por ejemplo, cuando vamos al colegio y anda un amigo así y se nota que anda apagado, ¿cierto? Y uno lo cacha porque le dice... Acuérdense, chiquillos, que la base de la psicología, ¿se acuerdan?, que lo veamos nosotros, es que el comportamiento es una respuesta de lo que anda metida a la mente, ¿no? ¿Cierto? Alguien conversa con una pareja, ah, ese está loco. Alguien anda así, ah, ese está triste. Y acuérdense que la tristeza, chiquillos, las emociones, la alegría, todo es algo mental, ¿cierto? Ah, ese anda triste porque anda pensando en un estímulo que lo está haciendo ponerse triste y está segregando hormonas relacionadas con la tristeza, ¿cierto? Chicota, como debe estar su tiroides, ¿eh? ¿Ves? Eso está todo explicado. Entonces, chiquillos, uno, es eso de que está influenciado por el resto, ¿ya? Y ahora hay que ver por qué ellos lo entienden, ¿cierto? Y nosotros no, vamos viendo qué entienden ellos. Y esto, chiquillos, es lo más básico por si acaso. ¿Se acuerdan ustedes que cuando nosotros somos chicos nos hacen una prueba, ¿ya? Pérez, los comerciales. ¿Ya? Nos hacen una prueba, chiquillos, como en los primeros cursos, en kinder, puede ser en pre-kinder, yo no fui a pre-kinder, soy más viejo, pero en kinder, pre-kinder, a veces en primero básico, ¿ya? ¿Ya? nos hacen las típicas pruebas de unir con una línea. ¿Ya? Una con una línea, ¿ya? Y sale, no sé, una caña de pescada y un pez. ¿Cierto? Ah, ya uno empieza ahí, ya. ¿Qué más? Sale un futbolista y al otro lado sale una pelota. ¿Ya? Y uno va uniendo. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, chiquillos, esas son formas inconscientes que tiene la cultura de reforzar conocimiento. Cáchense que ahí estamos enseñándoles a los cabros chicos, a unos nos enseñan a unir, por ejemplo, causas y efectos. ¿Cachai? Ahí estamos haciendo trabajar la mente, ya de chiquititos desarrollando el cerebro de un niño a pensar de una forma. ¿Por qué, chiquillos? Porque en básica, ¿ya? Hay una tarea que consiste, no sé si se acuerdan ustedes, en que nosotros tenemos que clasificar los objetos de la naturaleza si es que acaso son seres vivos o seres inertes. ¿Ya? Y entonces aparece un dibujo, una piedra y uno tiene que poner ahí inerte, ¿cierto? Marque con una cruz los seres vivos y encierra en un círculo los inertes. ¿Ya? Y sale una planta, sale un niño, ¿cierto? Sale un árbol, una piedra, una pelota y ahí uno va descartando, ¿cierto? Lo que está vivo y lo que no. Y una de las primeras maneras en que nos enseñan, ¿cierto? Que la vida va más allá de los animales, ¿cierto? De la carne. Y tiene que ver, por ejemplo, con las plantas, ¿cierto? Ahí uno empieza a cachar, ¡ah! Entonces... Y de ahí nos enseñan que las plantas respiran en ciencia y todo eso. Se viene todo eso. ¿Ya? Pero, chiquillos, eso, por ejemplo, no pasa en el oriente. ¿Ya? Porque tú cuando vas al oriente y te enseñan sobre los objetos que están presentes en la naturaleza, lo primero que te enseñan allá es que los objetos están cargados de una energía que todo, todo tiene energía y esa energía, chiquillos, se llama el ki o el chi. ¿Ya? Entonces, todas las cosas, chiquillos, el celular, ¿cierto?, que uno tiene, el computador frente al cual estoy sentado, yo mismo, ¿ya? La piedra que está allá afuera, el árbol, ¿cierto?, el gato que anda por ahí jugando, los juguetes, ¿cierto?, que hay aquí en esta pieza, mire, este juguete también, todo, chiquillos, tiene ki, tiene energía y es una energía, chiquillos, vital que se entiende algo así, es como la electricidad para los objetos eléctricos. ¿Qué es lo que pasa? Sin esa electricidad no funcionan. Entonces, el ki, chiquillos, es la electricidad que necesita todo ser que está aquí en la Tierra para existir. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, ese ki tiene ciertas características. Oigan, chiquillos, ustedes tienen que pensar, miren, entre paréntesis, que si uno le enseña más las cosas a un cabro chico, él lo va a repetir. Por ejemplo, yo voy y le digo uno más uno, uno más uno, siete, ¿cierto?, y le meto eso en la cabeza, ¿no?, y le enseño que el siete se llama tres, y el cabro chico lo va a aprender porque uno repite. ¿Sí o no? Y entonces, chiquillos, las culturas donde uno nace se tratan justamente de esto, de repetir ideas que se han dicho en el pasado, mucho tiempo atrás. Usted tiene que pensar que los humanos, chiquillos, llevamos ocho mil años existiendo. ¿Ya? Y nosotros estas ideas de Platón, las ideas de Confucio, tienen una antigüedad de dos mil quinientos años, que se viene repitiendo esta cuestión una y otra vez. Imagínese que uno aprende física y la física viene de los griegos, del dos mil quinientos, estamos todavía aprendiendo las leyes de Newton y se repite, se repite, se repite, porque por eso le digo la escuela, chiquillos, es una máquina de reproducir cultura, porque así como nosotros a usted le decía yo la semana pasada le enseñamos sobre la historia de Europa solamente, a ellos le enseñan de la historia de Asia, y por eso le preguntan a alguien dónde queda Chile allá y no tienen ni idea de que existe. ¿Cierto? Es lo mismo que yo cuando les diga a chiquillos dónde queda Kazajistán. ¿Cierto? Es lo mismo allá, es un conocimiento parcelado. Por eso uno tiene que, o sea, te están diciendo el mundo es más grande, entonces unos chiquillos tienen que empezar a informarse o a leer. Si tenían el bolsillo un celular con internet no cuesta nada leer, ¿cierto? algo que tenga una buena fuente y empezar a, ¿cómo se llama? A obtener conocimiento. Acuérdense que el conocimiento nos despierta. ¿Ya? En eso coinciden todos los filósofos, sean de Oriente o de Occidente. ¿Ya? Entonces chiquillos, miren, esto es lo que nos va a enseñar en este documental, ¿ya? es justamente lo que yo les estoy diciendo. Esto es lo que me parece que voy a bajar un poquito aquí en el volumen. ¿Ya? Miren, por ejemplo, aquí nos están pidiendo en esta imagen que nos imaginemos la luna. ¿Ya? Yo les voy a decir, miren, eso imaginemos que es la luna y que nosotros la estamos viendo desde el espacio. Ya, espérenme un tantito, ya le explico lo que dice. Ya, al principio dice, miren, que... Espérenme un poquito, que quería ingresar aquí para ver si estábamos viéndolo. Ahí, eso necesito. Ya. Chiquillos, miren, imaginemos quién es la luna, ¿ya? Y ahí nos está diciendo, a nosotros nos enseñan que la luna es un objeto de piedra, una piedra, ¿cierto?, que está flotando ahí en el espacio. Y ahí tenemos una separación, ¿cierto?, que para nosotros, mientras la izquierda existen los seres vivos y los inertes, ahí para la derecha, ¿cierto?, vemos que para el lejano oriente, vale decir, para los países asiáticos, los objetos tienen energía. Y es así nomás, chiquillos. De hecho, aquí, mira, nos va a decir algo, uno puede decir, ya, pero cómo, profe, si uno no ve esa energía, ¿ya? Pero quizás con el adoctrinamiento que uno recibe cuando chico, si la vemos, ¿ya? Pero aquí tenemos un ejemplo de estos chiquillos que hace que esta postura del ki tenga un poquito más de validez que la postura del occidente, ¿cierto?, acerca de que las cosas son seres muertos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí nos está enseñando, dice, mira, por ejemplo, en esta mesa de billar, nosotros vemos dos pelotas, ¿cierto?, dos bolas de billar, pero según la teoría de los asiáticos, ¿cierto?, estas bolas están influenciando su ki una con otra, como por ejemplo lo va a graficar ahí a continuación eso, mire. Cada una de ellas tiene ki, y además chiquillos, la característica principal es que el ki se interrelaciona el de un objeto con el de otro, se influencia. ¿Ya?, no es que cada uno tenga su propio ki, sino que además están en contacto, el ki de la luna con el de la tierra, el de la tierra con el mío, el mío con el suyo, el suyo con su computador, con su celular, y está todo pasando energía, estamos todos pasando energía uno a otro. ¿Ya?, y ellos descubrieron, ¿ya?, con, creo que, como más o menos chiquillos, con tres mil años de diferencia, descubrieron, por ejemplo, que el oleaje que se produce, las mareas que se producen, se han dado cuenta en el agua, es porque existe una interacción entre la luna y la tierra, ¿cierto?, ahí está mostrando como el agua baja, ¿cierto?, y queda todo seco, y eso pasa, chiquillos, por la interacción que se da entre la luna y la tierra, ¿cierto?, la física de nosotros, de los occidentales, nos explica eso, la tierra tiene un centro de gravedad, entonces está atrayendo a la luna, y la luna al mismo tiempo va viajando en el espacio, y tiene su propio centro de gravedad, ¿cierto?, y su propia fuerza disparada, entonces la tierra la está atrayendo, y ella quiere salir disparada, entonces por eso se mantiene a la misma distancia, y está girando, si a la tierra se le acaba la gravedad, la luna va a salir disparada de inmediato, y chao luna, y en ese espacio, chiquillos, que se da en esa fuerza, en esa lucha, que hay entre la luna y la tierra, que se están repeliendo, ocurre esto que nosotros estamos viendo, ¿cierto?, de que la marea sube y la marea baja, por ende, la interacción del ki de la luna con el ki de la tierra, tiene un efecto en las olas, ¿ya?, hasta Galileo, chiquillos, en 1500, todavía no lo sabían, ¿ya?, y en el año 2500 a.C., los chinos ya lo sabían, ¿ya?, entonces, chiquillos, bajo esta diferencia, esto es, esta creencia de que el ki existe o que el ki no existe, es la principal diferencia, chiquillos, que va a ser el ejemplo más demostrativo, de cómo la filosofía impacta en el comportamiento de uno, porque esta teoría del ki, es una teoría, chiquillos, que viene del Tao, ¿ya?, que es una forma de creencia muy antigua, y el principal expositor del Tao es un filósofo chino llamado Lao Tse, que nos va a enseñar, chiquillos, cómo uno, como persona, puede ser un conductor de energías positivas. ¿Cuál es la manera correcta de vivir para que los objetos que están a mi alrededor, y todas las personas y los seres que existen, que estamos alrededor compartiendo ki, cuando su energía llegue a mí, no me afecte de manera negativa, como por ejemplo, chiquillos, cuando una persona nos habla mal, nos habla pesado, ¿cierto?, y uno automáticamente se pone pesado, es porque la energía de la otra persona nos ha influenciado, e hizo que nosotros nos pusiéramos pesados también, ¿cierto?, por eso si uno es afable, si uno es bueno en el trato, pide las cosas por favor, da la gracia, por lo general va a obtener recompensas o regalías, ¿cierto?, porque es un intercambio positivo de vida. Entonces, chiquillos, la OC y Confucio nos van a dar cátedras de ética, de comportamiento moral, para que nosotros, cuando nos lleguen las energías de las demás cosas, podamos transformarlas en energías positivas. Y esto, chiquillos, es la filosofía del oriente. Se trata de mantener un correcto comportamiento para poder tener una vida sana y equilibrada porque ellos creen en la reencarnación. Y tú, si no llevas una vida equilibrada entre lo bueno, ¿cierto?, y lo malo, ¿ya?, tú vas a volver a reencarnar, ¿cierto?, y por ende no vas a unirte a la energía suprema, chiquillos, porque ellos creen que esta energía suprema, ahora como nosotros somos occidentales y nos encanta pensar en, ¿cómo se llama esto?, en las causas y los efectos, ¿cierto?, podríamos perfectamente preguntar, bueno, profesor, ¿y quién inventó esa energía?, ¿de dónde, cuál es el origen de esta energía que está presente en todas las cosas? Y ahí, chiquillos, está una de las primeras diferencias que también forman parte de la educación que recibimos en el colegio, que es una cosa que dijo Aristóteles, que es que todas las cosas tienen que tener una causa y un efecto necesariamente porque nada puede moverse por sí solo a menos que sea un dios. Y nosotros vamos con eso, ah, sí, por eso tiene que haber un principio, un Big Bang o un dios, y no puede ser eterno, tiene que haber un origen. ¿Por qué? Porque todo tiene un origen y todo tiene un final. ¿Según quién? Según se le ocurrió a Aristóteles, ¿cierto?, después de observar la naturaleza y ver que todas las cosas nacen, cambian de estado, ¿cierto?, perecen, pero al mismo tiempo dan origen a otra vida, ¿cierto? Ah, son puras causas y efectos, dice él. En el oriente, chiquillos, los filósofos entendieron otra cosa con respecto a la vida, ¿ya? No entendieron que la vida es una causa y un efecto, sino que entendieron que la vida es un devenir, es un proceso, que no tiene principio ni tiene fin, sino que es una cosa que está sucediendo, ha sucedido siempre y siempre sucederá. Por ende, esta energía, chiquillos, suprema que está presente en todos nosotros es una energía eterna. Nada la hizo a ella y nada la va a hacer perecer porque es infinita. Y uno, simplemente, si no llega a entender eso, es porque el conocimiento humano es limitado y se limita a causas y efectos. Le cuesta imaginar los infinitos. Entonces, por eso, ya ellos dicen, bueno, no voy a pelear contra eso, ya de tratar de entender el origen del mundo porque soy un humano y mi deber como humano no es preguntarme esas cosas, sino que es vivir bien. Tener una buena vida para alcanzar el equilibrio, ¿cierto? Y hacer las cosas bien y después no reencarnar porque si no reencarno, ¿qué pasa? Me muero y me uno a la energía suprema. Y ahí voy a estar y voy a ser eterno, voy a ser infinito y qué mejor que eso. Si de allá vine, yo ya estuve allá, ahora estoy aquí de nuevo por reencarnación, pero me dieron una nueva oportunidad. Entonces, ahora me voy a portar bien, voy a cumplir con los deberes, voy a hacer todas las tareas del colegio, no voy a ser contestador con mis padres. ¿Por qué? Porque según estos filósofos Confucio y Laocé, si uno mantiene esos comportamientos, uno tiene mayores oportunidades en la vida, ¿cierto? Y además, la mente de uno está más sana, está más tranquila. Aquí, por ejemplo, si uno anda haciendo trampa, si uno sabe que tenía un deber, por ejemplo, una tarea y no la hizo, y después el profe empieza a decir, ya, vamos a revisar la tarea, ¿cierto? Y uno empieza a ponerse nervioso, a contar a los compañeros que hay delante tuyo para cachar más o menos cuándo te van a llamar y a ver qué parte del texto te van a preguntar y andáis urgidos, ¿cierto? Y te ponís nervioso y sudáis, ¿cierto? Y estáis psicoseado, como se dice, y no sabís qué hacer, ¿cierto? Eso te lo evitáis haciendo la tarea. Qué simple, ¿no? Si total, si uno se pone a pensar, chuta, todos fueron al colegio, el profe fue al colegio, mi papá fue al colegio, ¿cierto? Mi hermano chico va al colegio, chuta, es una obligación ir al colegio, ¿cierto? Está escrito en una ley. Bueno, debería ir al colegio, ¿no? ¿Cierto? Si es mi deber. Y resulta que justo los que cumplen todas las tareas se sacan las mejores notas. por lo general, por lo general, por lo general, no siempre pasa, después son personas exitosas, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se entiende que la disciplina es la que conlleva el éxito. Y por eso los orientales, chiquillos, son así de cuadrados, y así de disciplinados, y se sacan puro siete en las pruebas internacionales, y nos ganan a todos, y están esos memes de que el conocimiento de los chinos, ¿cierto? Siempre va a haber, donde hay alguien bueno, siempre va a haber un chino que lo hace mejor. ¿Ya? Entonces, chiquillos, miren, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? de cómo ellos ven el asunto este de de mirar la realidad como si fuese un todo, ¿ya? Y ver cómo las cosas se influencian en las emociones, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, miren, vamos a alcanzar, me va a pasar un ratito, chiquillos, en la hora, acuérdense que empezamos más tarde. Pero está... Miren, chiquillos, este es el siguiente experimento que le van a hacer a las personas, ¿ya? Y que las van a llevar a... al occidente y al oriente, miren. Les van a mostrar este trozo de madera, es pequeñito por si acaso, ¿ya? Y ahí lo van a ver. Y le van a decir... Le van a inventar un nombre, ¿ya? Aquí dice, le van a decir DAX, ¿ya? Entonces el experimento consiste en lo siguiente, ¿ya? Le van a decir a las personas, ve ahí aparecieron otras dos cosas. Les dijeron, supongamos que esta cuestión de aquí se llama DAX, ¿ya? Le van a preguntar a las otras personas cuál de estos otros dos objetos que están aquí atrás, este cilindro azul de plástico, o este... ¿Cómo se llama esta figura, chiquillos? O este... No es un cubo, ¿ya? Pero digámosle este cubo de madera. ¿Ya? Si a usted le dijeran, esto es un DAX, ¿cierto? O, por ejemplo, yo siempre me imagino, no sé, está un maestro arreglando una lavadora, ya que uno no cacha nada de lavadora. Entonces se va... Y le dice a uno, oye, ¿me podía hacer un favor? ¿Por qué no va a ir a la ferretería y me traía un DAX? Y te pasa esto. Y es la primera vez que tú lo deís. ¿Cierto? Y uno va a donde la persona que atiende la ferretería y le dice, oiga, ¿me da un DAX? Y él dice, sí, mire, tengo estos dos. Y claro, te muestra este que es de plástico y tiene la misma forma. Y este que es de madera, ¿cierto? Tiene el mismo material, pero tiene distintas formas. Entonces le van a preguntar a la gente, ¿cuál de usted diría? ¿Ya? Entonces, ¿en qué se están fijando ellos, chiquillos? Se fijan más que en la forma de las cosas. Se fijan en la naturaleza. ¿Por qué? Porque los objetos, chiquillos, tienen key. El celular de usted tiene key. El mouse, ¿cierto? La pared tiene key. Porque de algún modo u otro provienen de la naturaleza. Y la naturaleza en sí es una cosa que tiene key. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben que los celulares y todas las cosas que se hacen de plástico se hacen, ¿cierto? Del petróleo. Y el petróleo, chiquillos, se obtiene del carbón, del carbono, perdón, que sacan de los dinosaurios fosilizados. Por eso tenemos petróleo nosotros. Lo invito a ver el documental Cosmos donde cuentan la historia de a dónde sacan el petróleo, chiquillos, lo sacan de los dinosaurios. ¿Ya? Y ese petróleo que sacan del dinosaurio, cállate que ese dinosaurio, su fósil, lo transforman en un celular. Entonces el celular, si viene el dinosaurio, el celular está vivo. Viene de un ser vivo que está fosilizado. Tiene key. Y por eso el DAX también, chiquillos, es el de madera porque comparten, por decirlo de una forma, comparten el key. Más que con este otro, que es un cilindro, ¿cierto? Estos dos son derechamente madera. Comparten la naturaleza de árbol. Este también está vivo, pero este viene de, al ser de plástico, viene del dinosaurio. ¿Ya? Y es que, chiquillos, ellos tienen esta cosa, por ejemplo, ¿ven? Nosotros, por ejemplo, miran algo que es fantástico de los idiomas, ¿cómo se llaman? De los idiomas orientales, es que no existe la separación entre el singular y el plural. ¿Ya? Para ellos, chiquillos, uno es todo. ¿Por qué uno es todo? Porque está todo conectado, chiquillos, por el key. ¿Ya? Entonces, ahí cuando dice, nosotros, para nosotros esto es una colección y cada una de ellas es una unidad, ¿cierto? Ahí lo está explicando el personaje. Para ellos, chiquillos, eso, como pueden leer ahí, eso para ellos es una unidad. Lo que nosotros llamamos una colección, un conjunto, ellos lo ven como unidad. Y eso va a repercutir, chiquillos, en el comportamiento inmediato de la sociedad, porque ahí nosotros podemos entender que los japoneses, cuando van al mundial, recogen la basura. ¿Por qué? Porque de ahí, chiquillos, viene el dicho famoso, una frase de Confucio que dice, si alguien puede hacerlo, entonces yo lo hago. ¿Por qué? Porque todos somos unos. Si miren, aquí estamos viendo el dibujo, eso es una unidad. No una sola de esas naranjas, sino que todos juntos. Entonces, todos juntos limpiamos el estadio, todos juntos salimos a ayudar cuando hay terremotos, ¿ya? Todos juntos nos vamos a mover, ¿cierto?, en una unidad, y nos vamos a reclamar, ¿cierto?, porque en el fondo, si todos nos esforzamos, hacemos que nuestra sociedad sea mejor. ¿Ya? Y todas estas cosas, chiquillos, van a ser, por ejemplo, aquí podemos ver, esto es lo más hablando del idioma, a todo esto, el texto este, se llama, perdón, el texto, el documental que estamos viendo, se llama Verbos contra Sustantivos, ¿ya?, porque descubrieron, chiquillos, no solo esto, mire que, por ejemplo, a través de distintos encefalogramas, ¿cierto?, y escáneres cerebrales, aquí como va a explicar ella, se da cuenta que, mientras el oriental, cuando lo hacen ver una pintura, el movimiento de su ojo, y la parte de su cerebro, que están relacionadas con la totalidad, se activan, pueden lograr mirar toda la pintura, ¿cierto?, y se activa esta parte de aquí del cerebro, que es la encargada de ver la totalidad de un entorno, de poner la atención a todo el entorno, mientras que nosotros los occidentales, cuando vemos una misma pintura, nuestros ojos se centran en la figura, y vamos separando las cosas, y activamos la parte del cerebro, que es la especializada en determinar y analizar, que analizar, chiquillos, significa separar, entonces nosotros vamos separando los objetos, ¿ya?, y le preguntan a él, ¿de qué es esa pintura?, y él va a decir, de un elefante, y cuando le pregunten al oriental, ¿de qué es esa pintura?, él va a decir, de un paisaje natural, ¿ya?, aquí, chiquillos, esto es lo que yo les decía, y quiero, hay varios ejemplos, pero este es el más raro de todos, o en realidad raro o no, sino que más determinante, ¿ya?, el que están ahí las señoras jugando con los niños, y por eso el documental se llama Verbos contra sustantivos, porque el lenguaje es súper importante para determinar lo que, ya, déjenme terminar esta idea, es súper importante, chiquillos, vamos a terminar con esta idea, y vamos a partir la última clase con esta, para determinar la realidad en la cual uno está viviendo, ¿ya?, el último ejemplo, y termino, chiquillos, es este súper cortito, miren, que esta cosa está tan arraigada en la creencia de nosotros, que aquí cuando se le pide retratar con fotografías a un amigo, ¿ya?, si ustedes se fijan, chiquillos, miren, o se me fue, ya, si ustedes se fijaban, bueno, vamos a partir la clase con ellos, las, ah, salió un comercial, las pinturas y las fotos que uno se toma, tienen que ver también con esto, miren, de ir centrándonos más en las partes, que en el todo, ¿ya?, por ejemplo, ahí miren, le dicen a los occidentales, tómenle una foto a su amigo, y los resultados, miren, son eso, fotografía del rostro, ¿cierto?, de la parte superior, tómenle fotografía a su amigo oriental, ¿cierto?, y la fotografía a cuerpo completo, ¿por qué?, porque ya viene arraigado en el comportamiento, chiquillos, de tener que fijarse en el todo, para poder determinar, ¿cierto?, realmente la verdad de lo que está sucediendo. ¿Ya?, eso es importante entonces, chiquillos, por eso la clase tiene esta última parte, de que tenemos que medir cómo la idea de la filosofía impactan, como dice aquí, ¿cierto?, en la sociedad. ¿Ya?, esos chiquillos que estamos en la hora, ¿cierto?, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido harto de diversidad cultural, hay una ciencia que usted puede estudiar en la Universidad de Chile, por si acaso, que se llama Antropología, muy bonita carrera, ¿ya?, y usted estudia esto, de las diferencias culturales, ¿cierto?, culturas activas, unas que ya se extinguieron, otras que ya están aquí, y trata de lograr entender qué es esto del humano, ¿cierto?, por qué somos todos tan distintos, si estamos todos hechos del mismo ADN, 100% igual. Eso, profe, eso, chiquillos, espero que estén bien, un abrazo para todos, y nos estamos viendo hoy, subo la guía de esto, que va a ser cortita, por serás. Profe, en la consulta, entonces, ¿quedaría la guía ahí una prueba más o eso nomás? No, creo que ya no tienen más pruebas, voy a consultar, pero no, no, por lo menos en el calendario que yo tengo, ¿no? Ah, ya, profe, gracias. Y esta guía es para subir notas, así que hacer unas dos o tres preguntas nomás, y cada pregunta con décimas para subir la nota más baja, ¿ya? Eso, profe, gracias chiquillos, que estén bien. Ya, profe, gracias. 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 Gracias.